¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí nuevamente en otro segmento más por mi canal de YouTube The Way PR Reaction, en otro segmento más de las reacciones de trailers Y en este segmento voy a estar reaccionando al nuevo trailer de la serie Loki La serie de Loki que va a estar saliendo próximamente por la plataforma digital Disney Plus Espero que todos estén bien y gracias nuevamente por estar aquí conmigo en otra de mis reacciones a trailers Las series están andándose bastante bien, están andando súper bien Marvel está haciendo un trabajo excepcional Y se los traigo a la mesa porque WandaVision y ahora The Falcon and Winter Soldier Que ya está disponible por la plataforma digital Disney Plus Pues han dado un gran boom, un gran boom y ha sido un éxito Y Loki no va a ser la excepción Así que están ready Porque yo estoy ready Yo estoy ready para ver este trailer Así que no se hable más Que no se hable más Vamos a reaccionar al mismo Esta es la reacción al trailer de Loki Loki La serie Vamos a ver I know what this place is The timekeepers have built quite the circus And I see the clowns are playing their parts to perfection Big metaphor guy I love it Makes you sound super smart I am smart I know Okay Okay Please sign to verify this is everything you've ever said This is absurd Sign this too My best studios We protect the proper flow of time You picked up the Tesseract breaking reality I want you to help us fix it Why me? I need your unique Loki perspective Do I get a weapon? Nah You really believe in this Loki variant? Luckily he believes in himself enough for the both of us Mike It is adorable That you think you could possibly Manipulate me I'm ten steps ahead of you You're not big on trust, are you? You can trust me Loki, I've studied almost every moment of your entire life You've literally stabbed people on the back like 50 times I never do it again Loki Por Disney Plus Ah pues mira Sorprendente Sorprendente Este nuevo trailer de Loki La serie se va a estar disponible Por la plataforma digital Disney Plus En junio 11 Junio 11 Así que está sorprendente Tiene Tiene un gran potencial Este trailer Esta serie, perdón El trailer se ve espectacular Tom Hiddleston Ese actor ¿Verdad? Fue uno de esos casting que hizo Marvel Que Es irreplaceable El personaje le va Con manillo al dedo Así que Este trailer le enseñó bastante Tiene su acción Tiene su suspenso Y Tiene su lado funny Si no No es Marvel ¿Verdad? No es Marvel Se ve muy bien Se ve bastante bien Así que Hay que esperar a que salga Por la plataforma digital Disney Plus En junio 11 Como recordatorio Recuerden suscribirse A mi canal de YouTube Wayperer Reaction Para futuros contenidos Futuros contenidos Y si te gustó este segmento Dale like Dale like Comenta Y suscríbete Nada No se diga más Estamos ready Nos vemos en la próxima Este es Wayperer Reactions Y esta fue la reacción El trailer De Loki Marvel Studios Nos vemos ¡Suscríbete al canal!